Bienvenido a la plataforma de la cultural y deportiva lonesa de venta de entradas online. A continuación te daremos unas breves instrucciones para que tu compra sea óptima. Podrás acceder a la plataforma mediante un enlace que activaremos en nuestra página web. Una vez dentro, habrá dos maneras de registrarse. Si eres abonado de la cultural, envía un mail antes del 10 de marzo a entradas.teideleonesa.com indicando tu nombre, apellidos, DNI y tu correo electrónico. En un plazo máximo de 24 horas en días laborales, te enviaremos por e-mail tu usuario y contraseña para tu primer acceso. Posteriormente en la plataforma podrás cambiar el nombre de usuario y contraseña. Al final del tutorial te explicaremos cómo hacerlo. Es importante realizar este paso, puesto que los partidos en los que se puede obtener el suplemento online únicamente podrá ser adquirido con el usuario y contraseña facilitados por el club. Por otra parte, si no eres abonado, regístrate en la plataforma entrando en la parte superior de la página. Cubre los datos solicitados y acude a tu correo, donde recibirás un e-mail automático y un enlace con la activación de tu cuenta. Una vez tengas usuario y contraseña, acceda a la plataforma en la parte superior, introduciendo tu usuario, tu contraseña y pulsando en Entrar. En la página de inicio figuran los partidos activos para la compra de entradas. En el botón de Precios se encuentran los precios disponibles para entrar a las entradas de dicho partido. En el botón Comprar entradas, comenzaremos la selección de localidades. Deslizando el ratón por encima de los sectores, se irá activando un mensaje de disponibilidad de butacas. Más claro significará que estará disponible, más oscuro que no lo está. La zona de tribuna y preferencia oeste y este está enumerada. Podrás seleccionar la localidad deseada pinchando en las butacas de color verde. Si está en rojo, significará que ese sitio ya está ocupado. Para comprar más de una entrada en esta zona, tendrás que seleccionar una por una, indicando en cada butaca el precio de la misma, general o infantil. Si quieres una o más entradas consecutivas, deberás repetir el proceso pinchando en la localidad que desees y volviendo a seleccionar el tipo de entrada, general o infantil. Como puedes comprobar, se han añadido dos entradas a tu carrito. En caso de querer entradas en otra zona, pincha el botón Seleccione zona. Los fondos Norte y Sur están actualmente sin numerar. Recuerda que el sector y puerta de entrada en los fondos no es necesariamente donde tengas que sentarte, eligiendo una vez dentro del campo la butaca que ofrecerás. Una vez dentro, indica el tipo de entrada que quieras y el número de las entradas que deseas. Una vez que hayas tecleado el número, pulsa Reservar. En caso de querer entradas para el mismo fondo y de otro tipo, pulsa en Infantil y vuelve a teclear el número de entradas que deseas. No te olvides de pulsar Reservar. Si quieres realizar la compra, accede al carrito, bien desde la parte izquierda en Mostrar carrito o desde la barra superior en el icono del carrito. Una vez dentro, revisa que la zona y el precio de cada entrada sea el correcto. En caso de que detectases algún fallo, podrías borrar la entrada y volver a seleccionar las entradas que quisieras desde Compra de Entradas. Si por el contrario estás satisfecho, accede a la parte inferior de la página y pulsa Confirmar pedido. La localidad conlleva unos gastos de gestión de un euro, que se añadirá al precio de tu pedido. Si no deseas realizar más cambios y deseas finalizar la compra, vete a la parte inferior derecha y pulsa el botón Buy Now. Automáticamente serás redireccionado a la plataforma de pago seguro de Paypal. Puedes pagar tanto con su cuenta de Paypal como con cualquiera de las tarjetas disponibles. Una vez cubiertos los datos de la plataforma de pago y efectuado el mismo, espera a que Paypal te reconduzca a nuestra página web. En ese momento, se te enviará tu entrada a la dirección de correo con la que te diste de alta en la plataforma. Imprímela y ya tienes tu entrada para el partido. Que lo disfrutes. Ahora, te explicaremos cómo cambiar tu usuario y contraseña una vez estés dentro de la plataforma. Deberás ir a la parte superior y pinchar sobre el nombre de tu usuario. Ahí tendrás varias opciones. Pusa el botón Editar para cambiar cualquier información sobre tu usuario. Recuerda pulsar Guardar cuando termines. Si en otro caso quisieses cambiar la contraseña, vete al botón Cambiar contraseña. Teclea la antigua, la nueva y no te olvides de confirmar cambiando contraseña.